En el presupuesto que habrá de ejercerse a partir del 1 de enero se reflejará una atención especial para el sur y sureste de México, declaró el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que esto no se trata de un acto de imposición y capricho, sino de justicia. En ese momento, precisó que, le ha llegado la hora, a dicha región de la República. Durante el inicio del programa de construcción del Tren Maya, resaltó que dicha vía habrá de mejorar la comunicación de las entidades del sur de México, con lo que se podrá impulsar al turismo y la economía. ¿Te puede interesar? Fox dice que sueldo de AMLO es un abusore. Afirmó que el Tren Maya respetará la naturaleza. Incluso el encargado del proyecto comentó que el 70% del proyecto será de áreas verdes y el 30% restante urbanizado. Dichos datos corresponden a todas las entidades que conformarán la red férrea. Durante el evento, el mandatario informó el proyecto contempla la construcción de la nueva plaza cívica de Palenque, justamente en donde arrancó hoy el proyecto en mención, en el antiguo aeropuerto. Ahí, también se creará un complejo económico que contempla empresas y comercios que impulsarán a esta demarcación que apaneca.